Todo el mundo enloqueció con el juego del calamar En Colla te pasa esto La serie más vista en la historiadora e historia historiable de Netflix Pero lo que verán a continuación es otro nivel Empezamos la canción con un peculiar grito Como cuando tu novia te dice Estoy embarazada Un momento ya había visto ese look mucho más alto Esa fruta tropical que quiero probar ¡Pero si estás igual! Para los molochos, este es el baile del calamar ¿Qué necesidad de darle un manazo al cuadro? ¡Boom Hedgehog! ¡Boom Hedgehog! ¡Boom Hedgehog! ¡Jugaremos nueve pequeños bebés! ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Mis ojos! Dicen que esta canción será la intro de la nueva temporada del juego del calamar Lo que más adoro de este videoclip es la sincronía de labios El que la tigresa del oriente no se sepa ni la letra ni la coreografía de su propia canción Hace de este hit de mucho más legendario ¡Tengo miedo! Pero el perreo está bueno El apocalipsis dejó de ser sinónimo de miedo Ahora es esperado Me comentaron de que la tigresa del oriente iba a participar en la nueva versión de Viña del Mar Pero los rechazó porque esos cuates no son tan virales No sabía que las balas salían agitando el arma ¡Alto ahí loca! Ver este videoclip me causó la misma sensación de satisfacción que cuando vi Obedece al amor Ya llevemos unas nalgadas dignas de una desmonetización de este video Pero al final es lo más épico Dedicado a todos los estronguistas Por suerte Saxo Man sacó una mejor canción para Halloween Bueno al menos respetó las tumbas del cementerio Y con esa coreografía y esa letra simplemente me atrevo a decir Michael Jackson quien te conoce Gracias por ver el video Pues fue un video más común especial de Halloween Con el hit mundial de la tigresa del oriente Y de Saxo Man Les invitamos a que comenten sus sugerencias por aquí abajo ¿Qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí No cabrón eso es pasarse de pinche lanza No vengas a Bolivia Y me quedé sin energías por video reaccionar a la tigresa del oriente Por eso les recomendamos un top power Es la energía que te acompaña cero azul Nutritivo, energético, antioxidante Activa tu mente en este caso para que realicemos nuevos videos Y termina con el cansancio En el whatsapp están con el 714 11 011 Y puedes encontrarlos en facebook y en instagram como top power Les invitamos a que nos sigan por las redes sociales Estamos en facebook, en youtube, en tiktok, en xvideos Como Fabio Espejo Buenas vibras Superblogs con Fabio Espejo Restaurante Cochabamba Nuestras planchitas de 35 y 60 Estamos ubicados a pocos pasos de la plaza Juni Miraflores Ven y disfruta del restaurante Cochabamba Y si algún... ¡Ay! ¡Que me paro el corazón! Palomita y mi corazón es Cochabamba Para ver más videos y contenidos Dale al botón Me gusta Superblogs ¿Qué vamos a hacer de la mesa? ¿Cuántos temas?